Formas de hacer crecer el cabello más rápido, largo y grueso Bienvenidos a este nuevo video. No es secreto para las mujeres y algunos hombres las fuertes batallas que tienen que combatir con la caída constante del cabello, las puntas abiertas y el crecimiento lento de este, entre muchos otros problemas. Si te sientes identificado con este tema, no te preocupes, son muchas las personas que padecen este problema y por eso hemos hecho este video, para darle soluciones veraces sin importar la causa probable. Razones por las que el cabello tarda en crecer Antes de darte algunos consejos y tips para apresurar el crecimiento de tu cabello, tenemos que saber por qué el cabello tarda tanto en crecer, ya que es importante atacar desde la raíz la problemática. Genética La genética juega un importante papel en lo que es el desarrollo de ciertas partes del cuerpo, el crecimiento de las uñas, del cabello, la elasticidad de la piel, el color de los dientes, entre otros. Haz una revisión de cómo fue el proceso del crecimiento de tu cabello desde niño. Ayúdate preguntándole a tus padres. La primera etapa del crecimiento del pelo es llamada anágena, que es cuando el cabello comienza a crecer en los bebés. La segunda etapa, llamada catágena, es cuando se produce la evolución del cabello en niños y bebés. Y la tercera etapa, llamada telógena, es cuando el cabello se cae poco a poco hasta que nazca uno más fuerte. Si tu cabello tardó mucho en crecer desde niño, quizás las etapas del crecimiento del mismo se han visto afectadas desde siempre. Pobre alimentación balanceada Si en tu dieta diaria no hay suficientes nutrientes, pues olvídate, tu cabello seguramente estará más débil y no crecerá casi nada en meses. Si ya revisaste tu manera de alimentarte y te diste cuenta que no incluyes ni frutas, ni verduras, ni proteínas, y tampoco suficiente agua, o la comes muy poco, pues este puede ser uno de los factores para tales tardanzas al momento de crecer el cabello. El estrés Uno de los principales enemigos del cabello de mujeres y hombres es el estrés. El estrés causa dermatitis y además el estrés crónico detiene el crecimiento del mismo, incrementando su caída. Teniendo en claro estos puntos, ya puedes determinar la causa de la pérdida de tu cabello o la posible respuesta al por qué tarda tanto en crecer. Quédate junto a nosotros que enseguida te daremos los consejos que necesitas para hacer crecer tu cabello más rápido, largo y grueso. 6 formas de hacer crecer el cabello más rápido, largo y grueso Primero, cuando te laves el cabello. Trata en la medida de lo posible enjuagarte el cabello con agua fría o tibia, ya que el abuso del agua caliente incrementará la caída de cabello en grandes cantidades. Segundo, masajea tu cuero cabelludo. El cuero cabelludo también necesita de masajes para relajar los poros y maximizar el crecimiento. Masajea tu cabello antes de bañarte. Lo puedes hacer acompañado de aceite de coco, la clara de huevo o simplemente con tu acondicionador. Lo importante es masajear. 3. Cepíllate tu cabello antes de ir a dormir. El cepillado del cabello durante la noche puede ser un hábito fácil de hacer. Solo necesitas cepillar tu cabello con cuidado, con suavidad. Si lo deseas, te puedes agregar unas gotas de aceite de coco para tener brillo y un buen crecimiento. 4. Aplica una mascarilla. Aplícale una mascarilla a tu cabello por lo menos una vez por semana. Puedes comenzar con una mascarilla de aceite de coco junto al jugo de cebolla. Esta combinación regula la resequedad y le otorga brillo. Además, esta combinación nutrirá el folículo capilar del cabello directamente. 5. Agua de papa o de patata. Enjuaga tu cabello con el agua que bota esta verdura. Puedes poner a hervir 3 papas en un poco de agua. Luego deja que se enfríe y posteriormente utiliza esa agua para lavar tu cabello. La patata contiene vitamina B, ideal para que no se quiebre el cabello. 6. Agua con limón. El limón puede servir como acondicionador, pues regula la grasa acumulada o sobrante en el cabello y en el cuero cabelludo. Además, ayuda a reducir el frizz no deseado. Esta mascarilla la puedes realizar una vez por semana y si eres de cabello muy graso, dos veces por semana sin abusar. Al momento de poner en práctica estos tis, no debes perder la paciencia, ya que el cabello naturalmente crece con lentitud. Pero si eres de los que el cabello casi nunca les crece, recuerda que con dedicación y constancia, los resultados pueden ser vistos con prontitud. El cabello es visto como aquello que caracteriza a una mujer, ya sea corto, muy corto o largo. Lo importante es que se vea sano, con brillo y suave. El cabello de una mujer habla mucho de lo cuidadosa que es con su cuerpo y con lo que le gusta. Pon en práctica estos singulares datos y luce una melena envidiable. Si llegaste al final, déjame un ola en los comentarios para poder saludarte. También te invitamos a ver los siguientes videos que aparecen en pantalla. Muchas gracias.